¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. No tenemos intro, no tenemos cámara, porque ya sabéis que el ordenador me está yendo muy mal últimamente y que por eso no puedo colocar ni cámara, ni luces, ni cosas raras, ni hacer la intro con la cámara porque, bueno, ayer ya subí un vídeo hablando de cómo mejorar con la SMC, en el cual, bueno, usaba la cámara y se veía fatal. Así que los vídeos de aquí a un par de días los tendréis sin cámara hasta que formatee el ordenador y me llegue la pieza que necesito. ¿Vale? Cuando ya me llegue la pieza, además, pues volverán los directos y volverá la webcam y todo el rollo. Pero de momento los vídeos van a tener que ser sencillos por lo que os digo, ¿vale? Así que no os preocupéis, seguid apoyándome y que no pasa nada, ¿vale? Así que nada, una vez dicho eso, vamos a dar comienzo a lo que viene a ser el vídeo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy? Vamos a hacer una guía con Capcom. ¿Alguna guía con Capcom cómo? Nos vas a enseñar qué accesorios llevar con Capcom, nos vas a enseñar posiciones y demás. Bien, lo que os voy a enseñar es a colocar de forma efectiva estos cacharriles, ¿vale? Mi idea es hacer una guía un poco extensa, quizás con todos los mapas de Rankeds, con Capcom, porque es un agente que cierto es que quizás no es el mejor del juego, porque Capcom al final, sobre todo en rangos altos, no merece mucho la pena, pero en rangos intermedios es bastante potente, ¿vale? En oros, incluso en platinos bajos, platas, es un agente que la verdad es que dan bastante por saco. Entonces, quiero hacer una especie de mini guía. En vuestra mano queda que la continúe, ¿vale? Dependiendo de las visitas, por lo menos 10.000 visitas. Así que compartid, chicos, compartid el vídeo, que lleguemos a las 10.000 visitas para un poquito, pues, hacer esta guía con Capcom. Entonces, ¿en qué va a consistir la guía? Pues no os voy a enseñar qué accesorios llevar, ni qué mirilla, ni qué nada, porque eso depende de cada uno. De hecho, a mí ya me veis que juego con mirilla de hierro, con Capcom. Los que estéis en mis directos lo sabéis perfectamente y no sabía que te pudieses subir ahí. Entonces, lo que os voy a enseñar no es eso, sino más bien que... donde colocar sus trampas, ¿vale? Entonces, para ello, este va a ser el primer mapa, club, ¿ok? Y aquí lo que vamos a intentar hacer... Oye, ¿me puedo colocar aquí? Puede ser muy yolo, ¿eh? En plan, mira este pick. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a defender los cuatro puntos que hay en el mapa y os voy a enseñar a colocar las trampas en los cuatro puntos. Y obviamente el de Capilla y VAR, la verdad es que, bueno, no son los mejores Capcans del mundo, pero tampoco es un punto que se defienda. De hecho, yo es que lo he defendido poquise más veces, así que un poco os diré dónde yo los colocaría, pero no suelo jugar ese punto, así que tampoco suelo jugar Capcana. El resto de puntos sí que he jugado Capcana bastante, es un personaje al que he echado bastantes horas, así que confiad en mí que os puedo dar bastantes trucos. Pues bueno, ya no me enrollo más, que madre mía, ya hemos hecho la intro un poco de la serie y vamos al lío. Empezamos defendiendo la zona de Armería y Capilla, ¿vale? O comedor, como queráis llamarlo. ¿Cómo vamos a empezar poniendo nuestros Capcans? Sí, hay uno, ¿vale? Que es opcional, este os lo dejo a opción, ¿vale? Que es este. Este suele funcionar muy bien porque la gente no se espera que aquí hay un Capcana. Entonces muchas veces los enemigos pusean así, cogen este pick, cogen este, y de lo último que se preocupan es de mirar aquí abajo, suelen mirar antes ahí, ¿vale? Entonces este Capcana funciona muy bien, además se camufla bastante con las hojas que hay en el suelo, ¿vale? Si yo estuviese atacando y buscándolo, ya veis que me tengo que asomar un montón para verlo. Ahora, ¿por qué digo que es opcional? Porque rara vez, chicos, los equipos pusean por aquí. Entonces, si por lo que sea oís que pusean, pues yo qué sé, si tenéis un Capcana en esta posición, que bueno, en esta posición nunca os voy a recomendar ponerlo, ¿vale? Si por lo que sea pusean, pues os dicen, oye, ahí hay alguien en túnel, tal, lo recogéis y lo colocáis, ¿vale? Entonces por eso os digo que es opcional. Ahora, los obligatorios en este punto, ¿vale? Como estamos defendiendo. Yo siempre coloco uno aquí, ¿vale? En este lateral derecho, siempre hay la altura baja, que suele ser lo mejor, ¿ok? ¿Vale? ¿Por qué? Porque para romper ese Capcana lo primero, no se puede desde aquí, ¿vale? Tienen que asomarse enteros para romperlo, ¿vale? Tienen que estar aquí. Y desde aquí están súper expuestos. Entonces, por eso ahí, si lo colocáis en este lado, lo más seguro es que os lo rompan desde esta posición, que es segura. Entonces, ese Capcana funciona muy bien, sobre todo cuando se están quedando sin tiempo los enemigos. Bueno, entonces, ese yo siempre lo coloco. El segundo que siempre coloco, chicos, es este, ¿vale? Porque lo estamos defendiendo aquí abajo, en este lateral. ¿Por qué? Porque si los atacantes bajan por aquí, que también es bastante típico, ellos van a piquear ahí, van a asomarse así, y cuando vean que no hay nadie, van a cruzar, ¿vale? Entonces, ahí es cuando pisará la trampa. Obviamente, si por lo que sea piquean, tienen un tiroteo y se cubren aquí, lo ven. Pero bueno, mientras no se cubran en esta posición, es un muy buen Capcana de cara dentro de punto. Entonces, lo dicho, segundo Capcana que ya hemos colocado, más el opcional. ¿Vale? Una vez hecho esto, lo que hago yo siempre es que me subo por aquí, ¿vale? Y coloco otro Capcana, o bien aquí, chicos, porque parece una tontería, pero esta puerta la gente no mira nunca ese Capcana. O sea, si ellos pusean por aquí, rarísima vez, ¿vale? Van a mirar que aquí hay un Capcana. Es que a nadie se le ocurre, vamos, ni a mí. Entonces, este lo suelen pisar bastante, ¿vale? Si no queréis colocarlo ahí porque igual pusean por ventana y lo ven, lo podéis colocar aquí delante, ¿vale? Sin ningún problema. De hecho, si lo colocáis aquí delante, siempre en el lado izquierdo, ¿vale? Que va a estar más seguro. Entonces, lo dicho, aquí si abriesen, mirarán aquí y no van a mirar aquí, porque es que es absurdo mirar si aquí hay una rampa, ¿vale? Entonces, aquí tenéis otra, de las que yo siempre coloco, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la otra que yo coloco? Una vez que he colocado esa, la siguiente muchas veces la coloco aquí, ¿vale? Porque tampoco se esperan los enemigos que en este lado haya un Capcana. Desde aquí, como podéis ver, apenas se ve, ¿vale? Porque además ellos siempre van a piquear de esta forma y apenas se ve. Lo podéis colocar en el lado derecho. Esto, la verdad, es que es un poco a gusto. Yo lo coloco, perdón, en el lado izquierdo. Yo siempre lo coloco en ese, pero también lo podéis colocar en este, ¿vale? Porque si veis, si os fijáis, ¿vale? Si ellos pusean por aquí, no lo ven. Y como mucho van a mirar ahí, y es que lo van a tapar. Entonces, muchos pican en este Capcana porque es una puerta bastante rara en la que generalmente nunca se pone barricada, por lo cual mucha gente tampoco sabe que se puede colocar aquí un Capcana, ¿vale? Entonces, aprovechad el arco este porque suele ser bastante útil. Entonces, lo dicho, tenemos ya cuatro Capcans colocados. Bueno, tengo dos en la reserva porque he recogido el de allí. ¿Vale? Y el otro que yo siempre suelo colocar, o bien lo pongo aquí, ¿vale? Para los que entran por la zona de garaje, o bien, depende de si tengo tiempo o no, lo pongo aquí, ¿vale? Esta entrada suele ser también bastante típica para los atacantes que nacen aquí al fondo. ¿Vale? Por aquí suelen venir, rompen garaje y suelen pusear. Entonces, mi recomendación es que lo pongáis a este lado. Parece más obvio, pero no lo es, ¿vale? Porque muchas veces rompen la barricada y se quedan aquí, ¿vale? Pero de esta forma, el Capcans se ve más, pero también ellos están más expuestos. Entonces, un poquito este sería el truco. Yo os digo, aquí o bien en esta puerta, ¿vale? Entonces, esta es mi guía del primer punto, de dónde colocar los Capcans. Ahora vamos con el segundo punto, que ya lo haremos un poquito más rápido. Estamos ahora en las bombas de la zona superior, ¿vale? Dinero y demás. Por favor, música. Aquí, ¿dónde coloco yo los Capcans? Si bien, vamos a ello. El primero de todos, sin dudarlo, vaya, lo vamos a colocar en el mismo puesto, bueno, en la misma posición, vaya, que hemos colocado anteriormente en nuestro Capcans, ¿vale? Una vez puesto ese, os recomiendo colocar otro en esta posición, ¿vale? Este es muy obvio, esto lo van a ver con bastante seguridad, porque ellos van a pusear por aquí y como se asomen, seguramente lo vean. Pero, como les doy por piquear sin mirar, muchas veces lo suelen pisar. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe es el Capcans más obvio, pero aún así, sigo recomendándolo bastante, ¿vale? Ya tenemos esos dos Capcans puestos. Luego, tercer Capcans, ¿qué vamos a colocar? A mí me gusta colocarlo aquí si... Bueno, si veis que no vais a poder quemar esta pared, ¿vale? Si estáis jugando con guiris, que no hay bandit, que demás, yo lo colocaría aquí, ¿vale? Si veis que hay bandit, que hay que ir, que lleváis todo para quemar, no lo colocáis, ¿vale? Este es opcional, porque dependiendo de si queman o no, merece la pena colocarlo o no. Si consiguen abrir, muchas veces los enemigos pusean por aquí y no van a mirar que haya aquí un Capcans, porque es muy raro, ¿no? Porque quién va a poner un Capcans en esta posición, es un poco absurdo. Entonces, hay que jugar un poco con la mente de los enemigos. Entonces, si veis que van a abrir, lo más seguro es que lo saben en el punto, pues ya sabéis, Capcans ahí. Si no, no lo pongáis, ¿vale? Vale, ya tenemos dos Capcans puestos seguros. Este es prácticamente obligatorio, diría yo, ¿vale? Este tercero, porque, bueno, es uno que está en punto, es seguro, y para romperlo tienen que piquear y a la que piqueen, pues generalmente aquí siempre hay alguien defendiendo, pues a la que pique lo va a matar. Entonces, bueno, es un Capcans sencillo, no tiene mucha historia, pero creo que es bastante útil. El siguiente, mucha gente lo coloca en esta puerta, ¿vale? Eso es un error, porque si ellos lo rompen o lo pisan, el siguiente no lo van a pisar, porque la gente, pues obviamente, si pisa un Capcans, la siguiente vez va a estar al loro. Entonces, hay que jugar un poco con la mente de ellos y hay que jugar de una forma un poco más separada con los Capcans. Así que, recomiendo colocarlo aquí. Si algún enemigo le dice por pusear esta zona, mirar este Capcans es bastante complicado, porque no vas a mirar así, no vas a mirarla, ¿no? Entonces, un poco juegas con eso. Este Capcans también funciona muy bien. Nos queda un último Capcans que... A ver, es que este es complicado, porque no lo suelen pisar, porque está bastante lejos, pero si funciona, pues funciona, ¿vale? Para este Capcans, yo os recomiendo colocarlo, vaya, aquí, ¿vale? Ya os digo, es un Capcans extraño, porque a veces no entran por aquí. Entonces, bueno, os la jugáis a una entrada. De todas formas, si os queréis arriesgar, ¿vale? En lugar de colocarlo aquí, lo podéis colocar en esta posición. Pero ya os digo que no es muy útil, ¿vale? Porque como entren por aquí al fondo, ¿vale? Si entran por aquí, lo van a pillar con mucha facilidad, ¿vale? Si ellos rompen esto y vienen por aquí, lo van a ver. Entonces, bueno, es un Capcans que podéis jugar o bien aquí o bien aquí, ¿vale? Es un poco la setup que hago yo en este punto. Vamos ahora con la siguiente. Bueno, bombas intermedias, ¿vale? No son, ya os digo, las más típicas. Es muy raro jugar aquí. Pero os volveré a poner en situación. Capcans, aquí, ¿vale? Según empecemos en estas bombas. Capcans, por supuesto. Si lo hemos colocado ahí. Yo lo colocaría en este caso, perdón, aquí. Perdón, perdón, perdón. Que me he liado. Lo iba a poner ahí. Vale, el siguiente lo pondría aquí, en este lado. ¿Ok? Vale, para los que puse por la zona de striptease. Luego, otro Capcans que podéis colocar bastante útil es este. ¿Ok? Vale, le he dado de baños. Porque generalmente cuando puse por aquí, no van a mirar que aquí haya nadie. De hecho, esto suele ser un escondito bastante bueno, ¿vale? Capcans también bastante útil. De nuevo, rotamos y colocamos otro en esta puerta. Que suele ser una de entrada. Esta da un poco igual si lo colocáis a la izquierda o a la derecha. Pero bueno, yo recomiendo ponerlo ahí a la izquierda. ¿Ok? Y el último Capcans de todos. ¿Ok? Lo podéis poner aquí. Es un poco risky. Ya os digo, esta posición la verdad es que no tiene mucha historia de Capcans. Es un poco risky. ¿Dónde está? Porque si pusieran por baños, ¿vale? Se van a hacer con él. Se va a ver muy claro. Pero como pusieran por escaleras y demás, lo van a tener complicado. Entonces, esas son las cinco posiciones de los Capcans de la zona de bar. Y ahora vamos al cuarto. A la última de todas. Bueno, bombas superiores, chicos. ¿Dónde vamos a colocar aquí los Capcans? Pues muy sencillo. El primero de todos, aquí. ¿Vale? Este no tiene desperdicio. Es bastante simple. Y funciona muy bien, ¿vale? Para romperlo tendrían que hacerse con esta ventana y todo el rollo. Pero bueno. Suele ser un Capcans que aguanta bastante bien a lo que van a ser los enemigos. Porque tienen que, bueno, que buscar el Capcans. Por cierto, si estáis oyendo un ruido de fondo, es el perro. Que se está paseando por aquí, ¿vale? Bueno, continuamos. Siguiente Capcans, como no. El mismo que hemos colocado antes, que funciona así de bien, ¿vale? Más Capcans. Otro que a mí me gusta colocar mucho es este. ¿Por qué? Porque si no consiguen abrir ahí, los que bajan por la trampilla no van a ponerse a mirar aquí. Entonces, este lo suelen pisar siempre y cuando no sabrán eso. Entonces, bueno, tenemos tres Capcans directamente en punto. ¿Dónde colocamos el siguiente? Muy sencillo. Este funciona también bastante bien. Esta puerta no se la suelen esperar con Capcans. Así que también os voy a recomendar, pues, que lo coloquéis, ¿vale? Porque lo que van a hacer va a ser mirar así. Y lo más seguro es que esa trampa no la terminen de pillar. Y el último Capcans de todos, ¿vale? Para este mapa, madre mía, nos hemos inflado a poner trampas. Lo colocaríamos justamente abajo, ¿vale? Eh, concretamente lo podéis poner o bien aquí o bien, si os queréis arriesgar, lo podéis poner ahí, por si entrasen por esa puerta. Pero bueno, yo recomiendo ponerlo aquí porque a poco que pusen no lo van a ver mucho y, bueno, si suben por estas escaleras lo pisan bastante fijo, ¿vale? Y más todavía si aguantamos esta posición. Si estamos aquí y jugamos un poquito con ellos, ¿vale? Lo más seguro es que después del tiroteo avancen y, bueno, pisan trampa. Así que nada, estas son todas las posiciones de Capcans. Espero que sean útiles y os digo que son las que yo suelo colocar siempre. De vez en cuando varío para ir probando o también me adapto un poco al equipo. Son unas posiciones genéricas. Obviamente no son las mejores del planeta, pero son las que yo uso y a mí me funcionan bastante bien. Así que nada, una vez dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle apoyo si queréis otra guía de este estilo. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao, chao. Chau.